Con un panel maravilloso, usted quiere saber, conocer las pistas. Yo quiero hacerte una pregunta. Por favor. ¿Qué culpa tenía Fatma Gula al final? ¿Tenía la culpa de alguien? ¿Quieres saberlo? Este es el siguiente tema. La verdadera historia. Esta es la verdadera historia del final de Fatma Gula, acá, en primer plano. La verdadera historia, primer plano. El gran secreto que cambiará la historia de Fatma Gula. La teleserie ¿Qué culpa tiene Fatma Gula? Llega a su fin este domingo tras 11 meses de dramas e intrigas. Hoy conocerás lo que nadie sabe de esta historia y cuál podría ser su posible final. Todo comenzaba con la trágica historia de una chica llamada Fatma Gula, quien es abusada por cuatro hombres. Este escenarista, Vedat Turkali, escribió en 1980, 83. Sería como una fetie, igual que en este sería verdad. Por eso este escritor quiso hacer la novela. Un cruel caso basado en hechos de la vida real, que fueron plasmados en una novela escrita por el autor turco, Vedat Turkali, que en 1986 fue llevada al cine. Son varias las similitudes con la teleserie y la escena del ataque contra la protagonista. Es prácticamente la misma. Esta teleserie se basó en una película y esta película habría nacido por criticar esa ley. Claro, esto fue hace como unos 20 años atrás. Ahora las leyes han cambiado. No existe algo así como de que existir una violación bajo el matrimonio pueda pasar sin castigo. Una violación es una violación y punto. En realidad es la historia de Fatma Gula, de su experiencia. Y Kerim pasó a ser parte de esta historia desde su rol como hombre. De esta manera se trató de contar esta experiencia, además de dar cuenta del amor que sentía por Fatma Gula y cómo ella se lograba recuperar con la ayuda de él. Sin embargo, a medida que transcurre la teleserie, Fatma Gula tuvo que casarse obligada con uno de los victimarios, Kerim, para no ensuciar socialmente su imagen. Y cuando menos lo esperaban, se enamoraron perdidamente. Es una historia de amor que todas las mujeres quisiéramos que fuera y no sea por ninguna parte. Yo creo que ese es el éxito, más que lo hermoso del personaje, pero más allá de eso, yo creo que lo más importante es la historia de amor. ¿Terminará Kerim junto a Fatma Gula al final de esta teleserie? Así que nos reunimos en el restaurante turco Mese, con el fan club oficial de la teleserie turca, llamadas Kerim Lovers, quienes nos ayudarán a dilucidar el enigmático final. ¡Oh! ¡No! ¡Es lo máximo! ¡Lo máximo! ¿No te gustaría estar en el agüita? ¡Es una canela, ¿no? Bueno, este es un capítulo que recuerda, digamos, cómo empezó toda la historia. Es el primer capítulo de la serie y en el fondo es importante que la gente lo recuerde porque es la única forma de los que no conocen la historia sepan por qué va a pasar lo que tiene que pasar en el último capítulo. Pero mientras veíamos el capítulo de la teleserie, déjeme contarle detalles de la vida de los actores tras Kerim y Fatma Gula. El guapo Engin Agyurek y la linda Beren Satt. Ambos fueron descubiertos en un programa de talentos llamado Estrellas de Turquía, donde rápidamente triunfaron. Pienso que después de esto van a pasar cosas muy buenas en mi vida. Voy a aprovechar la oportunidad que me dieron para actuar en una teleserie. Espero ser muy bueno en mi rol y trataré de ser una persona que permanezca en esta área. Una meteórica carrera que convirtió a estos dos actores en uno de los rostros más importantes de su país y Europa, llegando a ser los más aclamados por los fans y los medios. La guapa Beren Satt es una de las actrices mejores pagadas de Turquía. Ha participado en diversas campañas sociales y comerciales, convirtiéndose en la reina del espectáculo turco. El Beren Satt, ella es un actor que gana más plata y tiene como mucho fan. Demasiado, sí. Son demasiado famosos y sus carreras empezaron en un talento. Y salieron de ahí a eso las dos personas. Con cada teleserie como se hicieron más famosos. Por su parte, Enginak Yurevi es considerado el Brad Pitt de Turquía. Sí, es el mismísimo Esquerín. Y esto es lo que provoca en sus fans chilenas. Un hombre guapo que a pesar de todo su éxito es más cauteloso con su fama, a diferencia de su amiga Beren Satt. Incluso en su país es conocido por su sencillez. Mira nomás las siguientes imágenes compartiendo junto a sus mejores amigos. Engin, que es el actor, salió desde un reality y ha ganado varios premios. Uno de los primeros premios que recibió fue por la teleserie Fatmagul y participa en muchísimas teleseries. Aun cuando es una persona de muy bajo perfil y que no aparece ni en comerciales ni nada de eso, pero trabaja como actor. Pero vamos a lo que nos convocan. El final de esta teleserie se aproxima. Ya dos días de saber realmente qué pasará con Fatmagul y Karine. Le mostraremos imágenes del final de la película, donde podemos observar a Fatmagul rehaciendo su vida normal. Sin embargo, lo que todos estaban esperando no ocurre y los abusadores quedarían libres. ¿Lo puede creer? ¡Libres! ¿Será ese el final de qué culpa tiene Fatmagul este domingo? ¿Quedarán los culpables sin sentencias? Ese podría ser uno de los finales. Sin embargo, se especula que existiría otro peor. Y es que supuestamente Karine, el amor de Fatmagul, terminaría arrancándose de la ciudad antes de la sentencia. Y dejaría a la protagonista sola en esta lucha por salir adelante. Se viene el después. Yo creo que es como el término de toda esta historia, lo que necesitamos todos ver que suceda con aquellos que cometieron la violación, que se han castigado y nosotros estamos esperando, uno está esperando ansiosa que efectivamente eso es lo que pase. Estamos presentando la verdadera historia. Y así nos acercamos cada vez más al término de la teleserie. Una producción que definitivamente ha cautivado al público. Si las mismas fans no ponían más mirando los últimos capítulos de su telenovela preferida. Tanto ha sido el cariño y el éxito de esta ficción por estos lugares, que la actriz Berenzán, la mismísima Fatmagul, posteó sus agradecimientos a Chile en las redes sociales. ¿Mejor actriz en los premios de la Asociación de Periodistas Chilenos? ¿Significa tanto sentir tu apoyo Chile? Muchas gracias. Dos de los actores más exitosos de Turquía, hoy se han convertido en ídolos de las mujeres chilenas. Pero, ¿a qué se debe el éxito a esta teleserie en nuestro país? Esa teleserie, sí. La gente quiere ver cómo puede vivir una persona después de vivir una mala cosa, sí. Creo que la gente interesa mucho por eso esa teleserie. Que la teleserie haya llamado la atención de la gente y que haya sido tan vista, nos dice que estos temas se están importando y que no pasan desespercibidos. Hemos demostrado que un trauma así puede ser enfrentado con mucho amor. Es el caso del personaje Kerim, que entrega total apoyo, la quiere contra todo y la defiende hasta el final. Y que un amor así puede luchar contra todo y todos. Creo que esto fue muy importante para las mujeres de nuestro país. Y le dio esperanza a las mujeres que fueron violentadas alguna vez. Por su parte, Berenzat no solo se ha hecho conocida por su exitosa carrera, sino también por las polémicas de las cuales ha sido protagonista. Mira estas escenas hot que en Turquía fueron bastante criticadas. Luego, la encontraron en evidente estado de ebriedad, en plenas emisiones de la teleserie en Turquía. Ahí vemos a Berenzat, que tomó mucho alcohol, por lo tanto no puede caminar. Y cuando la vimos, estaba tan borracha que nos dimos cuenta que tenía abierta su polera. Y rápidamente la cerró. Después se filtraron imágenes de Fandagool, pasándola increíble junto a sus amigos. Y con unas copitas de más. Y por último, posee una romántica historia de amor, junto al cantante pop más exitoso de Turquía, Kenan Toulou. Casi 15 años de sentencia para dos de los cuatro que habrían atentado sexualmente con Fandagool. Uno de ellos murió en los capítulos anteriores. Y por último, su gran amor, Kenan. ¿Será sentenciado al igual que sus ex amigos? ¿Se quedará Fandagool con uno de sus victimarios? Lo único claro que me queda es que si de algo tiene culpa Fandagool es de habernos mostrado una trama atrapante sobre una mujer que debe rehacer su vida tras sufrir un terrible ataque. Algo con lo que las mujeres de Chile, Turquía o donde sea pueden empatizar. Estamos frente a una verdadera historia de dolor, una historia de traición, una historia de amor. Parece en forma especial esta cuestión, ¿eh? ¿Eso va a ser o no? No, no, ya. Porque realmente esta historia que nace de una violación... Yo lo único que quiero poner en contexto es que Kerim no la había violado, sí. Lo que pasa es que él no se acordaba porque se drogan antes. Se drogan antes y la mamá le dice, le dice la mamá, por favor, pórtate bien porque vienen tus amigos como de la capital. Son tus amigos de Estambul que vienen, pórtate bien y se toma una pastillita todo. Y él no sabe qué pasó y siente una culpa y se enamora perdidamente de ella. Esa es la historia. La tensión dramática porque es difícil ver a un hombre tan locamente enamorado en una teleserie. Siempre son Pamela las mujeres las que se enamoran locamente del hombre. En esto es un hombre que está locamente enamorado de una mujer que la mira por la ventana, que la ve como camina. Sí, pero que igual la dio como la violaban y se quedó callada. No, pero sí, no lo tomes así. Ay, me enteré por la prensa. No, no lo tomes así, Pamela. Yo encuentro bien sordida la historia, en realidad. ¿Una historia real? Sí, una historia real, pero ficcionada, hasta el nivel ya increíble. O sea, los personajes no son así, no se ven así en la vida real, ni ocurren estas cosas. Efectivamente, yo creo que, como en todas las teleseries turcas, el éxito está radicado en lo que tú dices, en esta especie de lentitud que pareciera tener un sentido romántico para el público que ve estas teleseries. No, pero yo encuentro sordidísimo. No, porque cualquier mujer que fue víctima de una violación le cuesta muchísimo rehacer su vida, le cuesta muchísimo volver a enamorarse y eso está muy plasmado en la protagonista. Pero en la otra teleserie turca no se la habían violado y también se demoraba un año en darle un beso. Parece que es como que en Marroco pasa eso. Allá se usa así. Sí, pero porque es una sociedad muy machista también. Ojo, tiene que ver mucho con el contexto que se vive actualmente. Hace poco, un papá en Turquía fue a participar una niña en un programa como Talento Chileno y cuando llegó al pueblo, el papá la quería mandar a matar. Salió en todos los informativos del mundo. Bueno, y en Marroco, la J-Lock hizo su show y después le querían apebrear. El trasero. Porque había mostrado el big body y todo. Claro, el trasero por mostrar el trasero. Estamos hablando de sociedades muy machistas donde el hombre puede hacer todo y la mujer no. Donde la mujer está... Pero yo creo que la teleserie cumple el rol de romper un poco ese machismo. Y ustedes no se angustien porque la misma actriz que se la violaron en Fatma Gould estaba justo en otra teleserie en el 13, donde ella era la mala. Y se quedaba un viejo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? La estaban dando después de almuerzo en Canal 13. A mí, debo decir que a mí me llama mucho la atención esta historia de amor que se vio en esta teleserie turca porque siento como que no acompaña a la realidad de esta sociedad chilena. Siento que hoy en día la realidad nuestra es totalmente distinta y me hace mucho ruido el ver cómo vivimos algo nosotros y consumimos otra historia. Otra historia que es mucho más lenta. Me quiero retirar los paneles, si me lo permites. Porque estoy rodeada de cinco mujeres durísimas y sensibles al amor. Realmente, esta es una historia de amor. Disculpa, parezco que yo soy la mina del grupo. Oye, no, no, no quiero risa. Espera, para, no, no aplaudan. O sea, para. Yo de aquí me voy a lavar los platos, me voy a hacer la cama y hacer comida. Porque resulta que yo soy el único que... Esta es una historia de amor que puede ocurrir. Porque él, instintivamente, porque no estaba en condiciones, trató de defenderla, se enamoró perdidamente de ella y dedicó su vida, su vida, por mucho tiempo, a tratar de expresarle que la quería, darle sus tiempos. ¿Qué culpa tiene Julito? O sea, y ustedes dicen, oye, no creo en esto, oye, pero si es que esto... Es que es una telescena. No, son historias de amor que ocurren en la realidad. Además, muestran que con amor todo se puede sanar. Y eso a mí me gusta. Yo creo en el amor. Oye, me gusta tu actitud. Yo creo en el amor, Julio. Yo también. Julito, es un poco rico. Yo debo de reconocer... Disculpa que te interrumpa, Julito. ¿En qué historia de la vida real una mina termina enamorando hasta las patas de uno que miraban y echas la violaban? Ninguna. No, perdón, pero ese es un fenómeno que ha pasado muchas veces donde la víctima se enamora del victimario. ¿Cómo se hace enfermo? ¿Cómo se le juega? Él no participó, estaba mal. Esa es la tensión de... Mira, la teleserie además tiene otro elemento que es el hermano de Fatma Gul, es una persona en el límite, en el limítrofe, intelectualmente, y que descubre con el tiempo que su hijo no es su hijo. Y hay una escena de dolor, de espanto, de tristeza. Yo lloré en ese capítulo cuando se... A ver, a ver. ¿No es la disocible? Igual tú eres de lágrima fácil. A ver, señora, ¿por qué no podría haber llorado con el capítulo 23 de Fatma Gul? Que lo tengo en mi colección de video. Oye, las mujeres hoy día no... ¿Sabes lo que pasa, Pulito? Es que yo lo entiendo que usted se haya emocionado con esa teleserie, pero ¿sabes qué? Yo encuentro que como que avala un poco esta historia, el tema de que el que te quiere te apurrea, que primero te tienen que tratar mal... No, pero si él nunca la trata... Él es la de la escena. Pero ella no sabe. Pero ¿de qué te decir que estoy hablando? Oye, pero, oye, perdóname, pero... ¿Qué culpa tiene Fatma Gul? Una mujer que se enamora de una persona que estaba presente, mientras le ocurrió algo tan terrible y tan asqueroso como una mujer. Pero él trabajó para que ganársela. Pero esa es la tensión. Perdóname, pero si a mí iba a hacer una cosa así, ni Dios me alegre, ni aunque estuviera toda la vida trabajando por mí, yo le perdonaría una cosa así. Y si ganara el saldo de la tele, de la embriano, trabajando en la tele de sus amigos, ¡Globado, alcohólico! O sea, está bien. Y él siente esa misma culpa. Pero, Julito, ella sabía que él no había participado de esta situación. Sí, pues, ella en el fondo, porque está bloqueada siempre lo supo, y él es el que no se acuerda. Y él deja a sus amigos, deja todo, le ofrecen plata. Él está siempre al lado de ella, y la protege, y la cuida. O sea, veo que Pamela Giles está riendo de mí. Pero un hombre que hace eso, Julito, no. Me siento más hombre que nunca en este momento. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no creer en el amor? ¿Por qué no perdonar? Creo que algo que no cabe duda es que efectivamente eres el más mina del primer plano. Lejos eso es así. Por eso también me emociono con papá... ¿En el mundo no puede comprender algo? ¿Con papá a la deriva? ¿Con papá a la deriva también eso? No, no, no. Ahí, disculpa, a ver. Ahí nos emocionamos más nosotras, Julito. Ahí también emocionamos. Aunque a Gonzalo le echó agua al bote para el lanzamiento. No importa que le entrara... Con papá a la deriva, Fran. Yo siempre estoy cocinando a esa hora, haciéndole panqueque a los niños. A ver... ¿Con el delantal? Estoy quedando mal en este programa. Sería un buen momento para transparentar que tú eres son trillizos. Porque entonces, ¿quién crees que estás en el teatro, en la radio, en el evento, en la cobertura? Cocina. ¿Qué? Cocina de noche. Mientras Julito hace la pega, porque como yo me voy de vacación, está consiguiendo a quién se va a ir para acá. Papá a la deriva. ¿Ustedes dirán que Gonzalo Valenzuela es mal actor? ¡No! No es tan bueno, pero no es malo. Y es mucho mejor que el señor que hacía la novicia rebelde, que todos dicen es una copia de papá a la deriva. Papá a la deriva copió a novicia rebelde, dicen ustedes. Este es el informe. Hay un muy lindo producto, yo creo que le va a gustar mucho. Viene muy entretenido, se pone más tortuosa nomás. Es alguien cercano, noble, con carácter. Obvio, espero tener algo de ella. No hay duda que los actores de Papá a la deriva están bailando con la bonita. Papá a la deriva sigue encabezando la guerra de las teleseries. Papá a la deriva debuta con súper éxito en su primer capítulo. Motivos para celebrar tienen de sobra. Si hasta fuimos testigos días atrás de los alegres festejos tras el estreno por parte de Gonzalo Valenzuela. Estuvo bien buena la celebración al parecer, ¿ah? Mira, ahí estamos viendo cómo los tapas, los mismos colegas se acusan solos en esta oportunidad. Pero hoy un escándalo rodea a Papá a la deriva, pues la prensa y la gente a través de las redes sociales han salido a cuestionar la teleserie y sus sorprendentes parecidos a la historia de la novicia rebelde. Un renovado Capitán Bontrap será el papel con que Gonzalo Valenzuela debutará en MEA. Usted deberá ver que los niños se conduzcan a sí mismos con el mayor orden y decoro. La dejo a usted al mando. Sí, señor. Estaremos frente a un homenaje o es lice y llanamente una descarada copia. Estamos muy contentos. Contento. Oye, seguramente que se asimila mucho a la novicia rebelde. ¿Encuentas tú un poquitito la historia y eso? Sí, está basado en eso, pero eso salió hace mucho tiempo. La prensa, aparte, tiene cierta base. Tú sabes que muchas de las telenovelas han sido inspiradas como en grandes clásicos. Entonces, sí, puede tener algo de eso, como de un clásico. Es como también, no sé, han habido otras teleseries, incluso latinoamericanas, o seriales que han tenido esa fórmula, como de el papá viudo con los hijos y la chica que llega a trabajar. Es un clásico y como los clásicos funcionan muchísimo, las telenovelas están inspiradas en eso, por lo demás. ¿Te acerca a la novicia rebelde? ¿Qué es lo que se ha comentado sobre esta historia? Sí, tiene algo de eso, pero miren, las historias son siempre las mismas, desde los griegos. Cada vez que un personaje sea estricto y viuda o viudo y que necesita una pareja que sea todo lo contrario, el referente va a ser la novice, es como hablar de alguien ingenuo que llega a la ciudad, entonces la pergola las flores. Es cosa de remontarnos hace 50 años atrás. La novice rebelde hacía su estreno cautivando con su historia, llena de amor, donde el viudo Capitán Bontrap es sorprendido por una institutriz que llega a su casa con el fin de ayudarlo en la crianza de sus hijos, le suena conocido. ¡Atención! Bien. Ella es su nueva institutriz, Froline María. Cuando oigan su señal, den un paso al frente y digan su nombre. Usted, Froline, escuche atentamente y aprenda sus señales para que sepan qué quiere de ellos. Tal como pasa en este culebrón, Gonzalo Valenzuela es el Capitán Bruno Montt, viudo que repentinamente conoce a Violeta, personaje a cargo de María Gracia Omeña, quien llega a su vida para cuidar a sus retoños y de paso terminará quedándose con su corazón. Pero nada de fácil sería para Violeta, porque tal como pasa en la novice rebelde, está la baronesa, interesada en el Capitán Bontrap. Yo pienso que soy divertida, que tengo la mejor costurera de Viena, pero si me despojas de eso, solo tendrás una mujer rica, sin compromisos, y también buscando algo. En Papá a la Deriva se encuentra Rosario Quevedo, representado por Francisca Imboden, mujer que a toda costa intenta quedarse con el amor del marinero. El personaje entrega todo, está facilísimo el cacharro, no sé si quéden dudas. Viene muy entretenido, se pone más tortuosa nomás, pero está bien. Somos las que tenemos que dar la nota oscura con mi reina, la bombonaza, y ella top también. Bien parecida va la historia hasta ahora, pero no solo estos personajes protagonizan la historia, los hijos del Capitán Bont también han dado que hablar, y como también pasa en la novice rebelde. El hijo mayor de Bruno, del Capitán, de Gonzalo, y eso, tienen una historia de amor por ahí con la Fernanda Ramírez, con el personaje de la Camila. Por si fuera poco, sospechosamente en ambas producciones les da por cantar. Qué coincidencia, ¿no? Doe, a deer, a female deer, rey, a drop of golden sun, me, a name, I call myself, la, a long, long way to run, so, a needle pulling thread, la, a note to follow, so, tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to dough. Y si en Pituga sin Luca fue Ingrid Cruz, una de las revelaciones, una de las mujeres llamada a ser la nueva revelación, sería María Graciomeña, quien las hace de novice rebelde, que llega a cambiar la vida, del papá a la deriva. ¿No vas a sorprender con Violeta, una mujer que se demuestra bien enamorada? ¿Refleja algo de ti? No sé, ¿verdad? Una mujer bien simple, en la de las series se refleja como bien cercana a la mujer chilena. Sí, pues eso es, es alguien cercano, noble, con carácter, obvio, espero tener algo de ella. Para que sepa más sobre esta talentosa actriz, le cuento que esta bella mujer mantiene una relación con el productor y guionista Fernando Cusoni. Y en su plano profesional, ha participado en varias películas nacionales, como La vida de los peces y Joven alocada, esta última interpretando a una joven lesbiana. Y así como también en la premiada miniserie de nuestro canal, Ecos del Desierto. Mire, qué bueno que dijo eso, porque al gobierno hay que apoyarlo, y por eso hay que respetar la planificación y el cuadro legal de la reforma agraria. Y si la semana pasada le mostramos las celebraciones de Gonzalo Valenzuela... Gonzalo, pero conversar un poquitito, estuvo bien buena la celebración al parecer, ¿ah? Mira, ahí estamos viendo cómo los tapan, los mismos colegas se acusan solo en esta oportunidad. Hoy le quería contar de una historia poco conocida del Manguera, quien en su historial amoroso aparece Juana Viale y la actriz Verónica Sofía. Hace poco salió a la luz un supuesto romance ocurrido en la nieve, nada menos que con Adriana Barrientos. Está bien, pues ya eso es lo que se dedican a inventar cosas para seguir. ¿Pero conoces a Adriana Barrientos? Sí, que me, pero sí la vi en la nieve. En la nieve. Se habla de que esto habría existido en el invierno pasado. Está bien, muchas gracias. Chao. Yo no creo que estoy tan anadería, está bueno en total. Sí, lo hice por experiencia. Chao, chiquillos. Lo quiero mucho. O sea, ahí Adriana quiso hablar de un mal año. Primer planero. Ojalá que nos teman un plano abierto. Julito quería volver al estudio, pero la verdad es que está llorando. Está llorando, ¿saben por qué? Yo les voy a decir la verdad. Transparentemos esta cuestión de una vez por todas. Julito hace un mes dijo, ¿sabes que estoy cansado? No necesito más minas. Traigan minas, traigan, por favor. Porque esto es como un poco de progesterona en el estudio. Y lo que le pasa ahora es que siente que ustedes son igual de masculinas que yo. Y entonces, ¿de dónde se agarra Julito? Hola, Julito. ¿O del cuello de la Eugenia? ¿Qué va a ser el pobre Julito? ¿De dónde se agarra Julito? ¿Está solo? ¿No sabe? Ah, pero vamos a ver. Julito está demasiado hombre. ¿Cómo te sientes, Julito? Es que la verdad es que ustedes me han defraudado. ¡No! ¿Pero cómo? Porque ustedes siento que están defraudadas del amor. ¿Por culpa de hombres como usted, pues? Yo me callo en este tema. ¡No! No, me salió, me fue sin querer. No, quise decirlo. Julito, yo después de conocerte, vuelvo a creer en el amor. ¿Qué huevona más grande? Después va a estar llorando. Pero Fran. Perdona, Julito. Pero Fran. Fue mi interyo que se le salió. ¿Se parece a la novice rebelde o no se parece a la novice rebelde? Eugenia la cagó. Impactante. Oye, pero la teleserie se parece un poco a la novice rebelde, ¿no? Mariela. Sí, pero yo diría que tiene que ver con... Julito tiene como un aire a Gonzalo Valenzuela también. Una brisa. Pero un aire con tortícolis. Una cosa así como... El aire está todo contaminado. Un aire con pre-emergencia. La verdad que a mí me dijeron que de manguera no tiene nada, pero bueno. ¡No! La gente habla siempre de más. Oiga, yo quiero decir una cosa, pero igual... Usted sí sabe. Quiero decir que yo no pasé por ahí. ¿No sabes nada? Todavía. Tengo cercanas que han pasado por ahí y que dicen que claramente manguera no es, pero tampoco es como se cree. A mí me gusta manguera, me gusta manguera un poco. Es bien buen mozo. ¿Qué pasa? ¿Ves si es femenino le gusta el manguera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eugenia lo único que te podemos decir... Tengo que estar guardando mis emociones, mis sentimientos... Me gusta Enrique Iglesias también. ¿Algún problema? Eres el último romántico. Me gusta Enrique Iglesias, me gusta Quiero ser tu héroe. Pero cante, a ver, cante. Me gusta... ¿Te gusta Arjona? No, Arjona no. Ese hombre superó. Perfecto, perfecto. ¿Te gusta Arjona? ¿Me gusta Chayán? ¿Me gusta Chayán? Ya, pero hablemos de la teleserie. En grupo, es bonita la actividad. Hablemos de la teleserie. Yo te quería contestar, pero la Mariela no me deja. Ya en Maldita Món me voy a vengar de ella. Espérate, va. Que la teleserie en general está basada en la historia de amor clásica. El papá solo que llega a la institutriz como... La novia rebelde, no hay los siete. La mujer sola que le roban la guagua y se queda ciega. Sí. Entonces sí, tiene una versión sobre eso, pero yo diría que no es. Pero la ciega no llega a la casa a... ¿El papá la deriva? ¿Es la ciega la que llega a la casa? Oiga, pero es como la historia de la Mariela del barrio. Claro. Que hay que... ¡Ay, pobre, sacrificario! Y el final se queda con el más niño y el más rico. O sea, yo... Dicen en el Switch que es como tu historia, pero yo no sé con quién se quedó. ¿Con quién se quedó? Claro, yo me quedé con el más millonario, el más guapo. Ya. Oiga, escúcheme. Pero ¿por qué se ríe sola? Se hace autobulling. No se rían arriba. La Mariela se hace autobulling. Oiga, pero ¿sabes qué? Yo sin ver esa teleserie le quiero ahorrar la pega a toda la gente. ¿Ya está viendo? No. Gonzalo no suena se va a quedar con la niña hasta la María Graciomeña. Estoy segura. Estoy segura. Pero eso se va a ir en un búho arrancando, porque va a pensar que no la va a pescar. Y de repente va a llegar él, pipi, pipi, tocando la bocina, a subir el búho y le sirve para acá. Y dando un beso. Pero ¿por qué era un búho en un bote? Bueno, puede ser un buque de guerra también. Bueno, un buque o en una micro. Si siguen marcando, el búho es más urbano, es una cosa más terrenal. Pero en realidad eso solo le pasa en la telesería a Gonzalo, porque yo recuerdo que a Gonzalo le gustan un poco las mujeres mayores. ¿Cierto, Pamelita? En la vida real. Digo, digo, digo. Es que hay una licenciada urbana. ¿Quién te va a pensar que soy yo la persona y no soy yo la persona? No, digo, yo creo que a Gonzalo solo en la ficción le gustan las lolitas. Oye, y si le gustan las mujeres mayores, ¿con quién crees tú que Gonzalo Valenzuela pueda haber ido a Argentina a la fiesta de Benja y Pampita? ¿Con su abuela? Y bueno. ¿Con Mary Rose? ¿Con Julita? La verdad que todavía no sé, pero pronto lo vamos a saber porque tenemos un enlace desde Argentina, que vamos a saber con quién fue Gonzalo, cómo está vestida Pampita. Ahí está. Mira, mira, esto es en directo, esto está pasando. Ahí está. Mira qué linda, qué linda la imagen de Benjamín con sus niños. Ahí está. Los tres niños de Benjamín se presentan su nombre como de larga. Parece que están esperando a Pampita. Ahí está Bautista, está Beltrán. ¿Cómo se llama el otro, Mariela? El otro niño. Son tres niños. Bautista. Beltrán. Beltrán. Y Benicio. ¿Cómo se llama? Benicio. Benicio. Oye, Pampita en la invitación que hizo, que era bastante elegante. Ahí viene Pampita, mira. El dress code era blanco y negro. Ahí viene Pampita seguramente de blanco. Seguramente de rojo. Como una gran ganadora, todo de blanco y negro y Pampita de rojo, maravilloso. Mira, eso sí que es tener capacidad para hacer un evento. Ahí está Pampita, está saliendo. Seguramente en un ratito más, qué lindas imágenes. Ahí están para la foto. Qué lindos niños. Seguramente van a hablar para primer plano en un ratito más. Pamela, mira lo que está pasando. Voy a hacer un paréntesis, porque Pampita puso en el código de vestuario blanco y negro. Y nada de tonta, ella fue de rojo. Es la única, brillante, es la estrella. Pamela, mira, las imágenes, Pamela. Ahí está. Es precioso verlos. Ellos son una familia lindísima. Son exquisitos los niños de los cuales no teníamos imágenes. Hasta ahora ellos han guardado muy bajo perfil de sus hijos. Y efectivamente los estamos viendo probablemente en familia por primera vez. Yo no recuerdo que hay un registro gráfico de la familia completa. Y efectivamente Pampita vestía como Beatrice de la Divina Comedia de rojo. La reina, la princesa, en esto que es una especie de matrimonio sin salvo libre. La celebración de 10 años de bien común. Es como una conmemoración de los 10 años que llevan juntas. Lengua del pueblo. Dígame. Yo sé que esto está un poco fuera de la moda en este momento. ¿Pero qué le parece o tiene algún datito? ¿Puede de la moda me dice porque me veo mal? No sé. Porque maldita mano, para el aire. Yo pensé lo mismo, pero se ve muy bien. El títor me dice que me puse una faja y que se me va a salir loco. Se me salen solo, oiga. Oiga, ¿cuál es el problema con las fajas? Mira, ahí baja nuevamente Pampita. Tiene una abertura de pierna gigantesca el vestido. Oiga, le cuento una cosa. Son casi 200 invitados a esta fiesta organizada. ¿Pelemos? Genial, los niños, ¿no? Esta cuestión fue idea de Pampita. Ella quería celebrar estos 10 años de relación, estos 10 años juntos. Entonces se le ocurrió ir al Four Seasons, al hotel. Es una parte que antes era una embajada que está detrás del hotel. Donde solamente hay salones, no hay ninguna habitación. Y les cuento que entre los invitados que van de Chile, que fueron, está Gonzalo Valenzuela, hablando de mangueras. Con una mujer mayor. ¿Acompañado con? Acompañado con una mujer mayor. Muy guapa. Muy guapa, pero estoy acá. Diego Muñoz, Daniela Ramírez, ex compañero del colegio. Bueno, también les voy a decir que... Andaba Zamorano y Alveroa. Andaba Zamorano, sí. Familia de Benjamín parece que no hay. ¿Le puedo decir una sensación? Pero la mamá de Benjamín, Isabel y el padrastro se llevan muy bien con Pampita. Lo que pasa es que hay otras cosas. Para mí Pampita se está muriendo de ganas de casarse. Por eso organizó este evento. Porque en Argentina le dio unas declaraciones que dijo, no nos casamos todavía porque es mucho trabajo organizar un casamiento, es mucho estrés, pero esta fiesta claramente es un matrimonio. Así que yo creo que... Eugenia, Eugenia, estamos. Estamos en directo, Eugenia. Estamos con Pia Cho. Estamos con Pia Cho, nuestra colega, nuestra compañera periodista desde allá, desde Argentina. Pia, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos aquí. Y los estoy escuchando perfectamente, como están contando todo lo que está sucediendo aquí en esta noche de Buenos Aires. Noche de neblina. Porque saben que hace 10 años la neblina unió a quién? A Carolina y a Benjamín. Porque fue esperar a un avión que no salía durante 10 horas en un aeropuerto rumbo a Salta y ahí comenzó a escribirse esta historia de amor. Y hoy decidieron reunir en este lugar a 200 invitados, como ustedes lo decían. ¿Para qué? Para celebrar con amigos, para celebrar la vida. Nos llevamos un chasco, muchachos. Pensamos que iba a haber boda, pero no. Bueno, Pia, pero se ha vivido un momento muy lindo. Vimos pasar a algunos famosos de Chile, también a Argentina. ¿Cómo fue el momento cuando salió Benjamín? Y, Pampita, que lo pudimos revisar acá en directo. ¿Cómo se vivió ahí? Tú estás presente en el lugar de los hechos. Estábamos acá. Muchísimos, van a ver el vallado y muchísimos periodistas aquí de la Argentina y también de medios chilenos cubriendo este lugar. Primero hizo por esta escalera que ustedes están viendo. Apareció Benjamín junto a dos de sus hijos. Y más tarde fue a buscar a Carolina para finalmente hacer, por primera vez, si ustedes lo decían, esta postal familiar que fue idea de quién? De la misma Carolina. ¿Qué dijo? Salgamos con nuestros hijos y mostremos esta postal aquí que estamos celebrando todos. Me contaban que el hijo más grande de la pareja era el más entusiasmado y divertido con esta situación. Y así fue como se presentaron. Pero hablamos con Carolina, con Pampita, que nos contaba esto minutos después de mostrarse con su familia. Hola, Benjamín, ¿cómo estás? ¿Cómo ha llegado? Bien, contento. Bueno, entre las grabaciones y todo, pero feliz. La verdad que poder compartir con los amigos. Es una fiesta para nuestros amigos, para nuestra historia. Y feliz. Emocionado de todos nuestros compañeros que nos pudieron acompañar esta noche. Mucho chileno, ¿viste? ¿Viste? Se vinieron todos. ¿Todo? Esto es una invasión. Hay mucho pisco. Hay mucho pisco. ¿Hay mucho pisco? Dijiste, no puede faltar el pisco. No, no, porque la verdad que quisimos invitar a los amigos de toda la vida, a la familia, a los compañeros. Así que nada, una noche muy bonita. ¿Te sorprendió esta mujer que está tan hermosa hoy? ¿Qué me decís? Como siempre. ¿Qué significa cara en tu vida? Bueno, no, bueno, ¿qué te puedo decir? Es muy importante la mamá de mis hijos y una mujer, nada, fuera de serio, una mujer increíble. Qué lindo, gracias, Benja. Ahí pasaba Benja, entonces, hablando de ingresa. Ay, emocionada, porque hay muchísimos amigos de los dos países. Para todos fue un esfuerzo enorme venir, principalmente a los que viajaron y que les tocó un día que con neblina estuvieron casi 12 horas en el aeropuerto para poder llegar acá. Están todos agotados, pobres invitados, pero bueno, es una demostración de cariño también de todos los que... ¿Cómo surgió esto de celebrarlo, Caro? Porque dijiste siempre, casamiento no, porque es mucho, pero esto también es... Empezó siendo mucho más chiquita la idea, pero bueno, también queríamos compartir con todos los que están en Chile y bueno, ya en casa no entrábamos. ¿Qué significa este hombre en tu vida? Es el hombre de mi vida, es el padre de mis hijos. Sí, estoy completamente enamorada por el que me la jugué al 100% y de verdad que hoy, 10 años después, puedo decir que lo bien que hice. Una nota de televisión, un avión y 12 horas de espera que hicieron de las cosas que pueden lograr. Sí, esa neblina nos bendijo, porque si no, no nos hubiéramos conocido. La neblina que hay en Buenos Aires. Otra vez, viste, habrá sido una señal. Pero estabas nerviosa hoy. Sí, estoy re nerviosa. ¿Cuál novia o no? No, porque uno cuando va a un evento, es un segundo pasar por acá, no sos como el protagonista del evento. Y acá, reencontrarte con toda la gente que te quiere y que ha estado con vos en estos 10 años, tenerlos a todos juntos ahí es como muy impresionante. ¿Y hoy cómo empezaste el día? ¿Pero como una novia así preparándote nerviosa? No, empecé bien, me fui poniendo nerviosa con el transcurrir de las horas. Pensé que tu hijo más grande estaba como muy ansioso. Sí. ¿Para su traje especial? ¿Qué quería estar? Estaba hace horas y recién bajamos porque los más chicos se estaban quedando dormidos. Así que dijimos, vamos rápido con los chicos antes que se duerman y después venimos más tranquilos nosotros. Bueno, Caro, lo mejor. Gracias. Pronto te vamos a pedir casamiento, viste como somos. Sí, güey. Siempre vienen con el casamiento y la verdad que es una idea hermosa y que algún día se va a concretar, pero no era esta noche. Estoy diciéndole te amo, Sio. Y a cuidar. Sí, lo amo, lo amo con toda mi alma. Gracias. Caro, Caro. Sí, te amo. Chicos, ahí veíamos las declaraciones de amor de esta pareja en este día tan especial. Oye, te escuchábamos con mucha atención. Pampira se ve muy enamorada, realmente increíble. Ella pareciera que fuera la actriz, digamos, porque tiene un lenguaje fácil, rápido, directo, el hombre de mi vida, el hombre que amo. Y la verdad es que para ella es una celebración súper importante. Pero tú nos mencionabas y le preguntabas que había muchos chilenos. Tengo entendido que pudiste conversar con algunos, Pia. Por supuesto, Javier Zamorano. ¿Estamos hablando de quién? Perdón, Iván Zamorano. Íntimo amigo de quién? Del Benja. Y también con María Alveró, que es su mujer, argentina y muy amiga de esta pareja. Y quién no podía faltar, y ustedes lo estaban nombrando también, es Gonzalo Valenzuela. Miren. Pensamos que es una fiesta nomás. Sí, nada, sí. Así que bien, ¿no? Bueno, ¿cómo son esta pareja? Que se quieren mucho, que son divertidos. La verdad que hemos compartido muchos momentos juntos. El último cumpleaños nos festejamos juntos, porque la Caro cumple el 17 y van el 18. Entonces siempre, o sea, hemos pasado vacaciones juntos. Así que... Son muy familia. Somos muy familia, y en Chile casi todos los fines de semana nuestros hijos, nuestro hijo más chico, que es Iván, es de la misma edad del Bauti. Mi otra hija mía es de la misma edad que tendría el día Blanqui. Entonces la verdad que siempre estábamos juntos los fines de semana. Se han acompañado seguramente en todos los momentos. Se han hecho mucho, y ahora está el Beni, que Iván va a ser padrino de Benicio. Así que, sí. Así que felices, porque la verdad los aboramos. Es como son nuestra familia. ¿Estás, chicos? ¡Caro, caro! ¿Cómo estás con ellos? Ahí está la amiga. Ahí está la pareja que son muy amigos. María, Iván y Caro. ¡Caro, caro! ¡Caro, caro! Especial. Muy amigo de esta pareja. No, feliz, feliz de poder estar acá, compartir con Benja, con Caro, estos 10 años de amor. Y yo creo que esto viene a reflejar todo lo que se aman, todo lo que se respetan y todo lo que han vivido. Yo creo que de alguna manera estamos felices, primero de ser sus amigos y después de compartir estos bellos momentos que están viviendo como pareja. Y aparte lograste que, Caro, y María, se hagan íntimas amigas porque ustedes comenzaron siendo amigas. Sí, somos dos chilenos que nos enamoramos de las argentinas y, bueno, vivimos lo mismo prácticamente. Ustedes saben que de alguna manera nosotros los chilenos somos especiales, las argentinas ustedes son especiales. Entonces, al fin y al cabo, la amistad se ha ido poco a poco encaminando sobre la base de dos o cuatro buenos amigos. Así que estamos felices, de verdad, de que Caro y Benja hayan formalizado su relación con estos 10 años de amor. Te toca ser el padrino del último bebé. Sí, soy el padrino de Benicio. Feliz, agradecido del Benja y la Caro por haberme elegido. Bueno, como amigo me siento muy orgulloso, de verdad, una alegría y una emoción inmensa de poder traspasar el tema de amistad. Encaminando a Benicio, yo creo que a ser un gran hombre como lo es su papá. ¡¿Vos pones? ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo, un deseo! ¡Gonzalo! 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 Hola. Ahí estamos Pia. Ahí estamos Pia contigo, estamos en directo. Queremos contarle a toda la gente que Pia está afuera ahí del hotel donde se está. Pero Pia también recordará que la primera persona con la que se involucró a Pampita en Chile no fue Benjamín Vicuña, fue Gonzalo Valenzuela. Los paparazziaron en un Liguria, ¿te acuerdas, Juli? Es así. En el de Luis Taller Ojea, para ser más exacto. La modernidad, ¿no? Ahora de invitado. Bueno, se la presentó. Y hay una leyenda urbana que como dice que Gonzalo no la pescó, bueno, la pasó al amigo. Hay una leyenda urbana acá. Cepillándonos la celebración de Pampita Valenzuela. Una persona que está aquí sentada tiene mucha información, pero no sé si... Pero antes de ir a la opinión y a los comentarios, queremos aprovecharte a ti, Pia, que estás ahí, que estás en Argentina. Estamos absolutamente en directo con Pia, conversando de esta celebración. Gonzalo Valenzuela no quiso conversar con la prensa, Pia, ¿no? No quiso. Por suerte vino para poder hacer las fotos con la prensa. Es la única imagen que pudimos tener. Agradeció muy amablemente el estar ahí, pero cuando quisimos empezar a preguntarle o pedir algunas palabras para el Benja, se fue para adentro corriendo porque seguramente algún pisco la estaba esperando. Miren, les voy a mostrar algo. Esta es, por supuesto, la escalera principal donde aparecieron Benjamín y donde apareció Caro y donde fueron ingresando cada uno de los invitados. Ustedes deben querer saber qué están haciendo en este momento los casi 200 invitados que llegaron a este lugar, a esta mansión. Porque en total son cuatro los salones que tienen dispuestos la pareja para poder estar con toda la gente que quieren. Saben qué decidieron, no va a haber mesa con números. O sea, no era que uno llegaba aquí y te daban un número con la mesa. Si no, mira, está llegando, me están diciendo Valeria Maza, les cuento también. Momento, pueden verla, cómo ha venido vestida si quieren. Gran modelo argentina, internacional. Ahí estamos, ya trata de hablar con Valeria, ahí estamos, ahí está con las manos de la masa. Sí, ahora vamos a hablar con su marido. Ahí está Felipe Vidal, que... Ah, no, perdón, no, 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 no me confundí, no es Felipe Vidal. Alejandro se llama el marido de Valeria Maza. Me confundí... O sea, esto es un gran evento en Argentina. Alejandro es el mar... ¿Cómo? Es un tremendo evento para el espectáculo argentino. No, no, estamos, ustedes no saben, no se imaginan lo que estamos aquí trabajando y la cantidad de periodistas argentinos cubriendo esto. Por supuesto, ahí está Alejandro, que es el marido de Valeria Maza, esperando a su mujer para poder posar con los fotógrafos. Y vamos a sacar para Chile una declaración. Bueno, estaba contando que los invitados fueron ingresando aquí, que en estos momentos se están comiendo cazuela, muchos pescados. ¿Cazuela chilena? Bastas, porque... Sí, po. ¿Cazuela chilena? Cazuela. No, no es cazuela chilena. Vaya, que los argentinos deben tener una cazuela también. Sí, claro. Vale, estamos en vivo, estamos en vivo para Chile. Acá está Valeria que va a hablar con nosotros. Acércate, Valeria. Para Chile estamos en vivo. Ahí está Valeria que viene saliendo de la peluquería. Se acerca, Valeria. Se acerca. Qué mujer hermosa que las hay en nuestra y en Argentina. ¿Cómo está? Hace un montón de tiempo que nos conocemos con papita, con Carolina. ¿Y esta pareja cómo la ves? Porque siempre están así, como la tuya, enamorados por la vida. Bueno, nada, la verdad que es lindo cuando encontrás el amor y cuando ves que otro disfruta, encuentra el amor y pueden disfrutar de la pareja. Han hecho una familia muy bonita. Así que la verdad que, nada, es lindo poder disfrutar de eso, ¿no? ¿Quién te vistió para esta noche? Bueno, me vestí yo, pero el vestido es de menage. Claro, porque me lo puse yo el vestido. ¿Quién te vistió? ¿Se vistió ella, pero es de menage? Sí, yo. Es de Amelio, de menage. Era muy fácil, porque era negro o blanco, así que nada. Era negro o blanco. ¿Te gustó esta temática que sea negro o blanco? A mí me divierte que las fiestas tengan una temática siempre. No sé, la flor, el rojo, el negro o blanco, está buenísimo. Para que yo te inspira a la hora de, ¿no? Así que, nada, hoy era fácil, negro o blanco. Perfecto, estás divina. Pero muchas gracias. Gracias. Así pasaba Valeria Maza. ¡Tupenda! Entonces, aquí junto a su marido y hablando en vivo para primer plano. Pía, Pía, Linda, fíjate que quiero retomar la pregunta de Francisca. ¿Es un evento importante que estamos viviendo? Hay mucha prensa chilena, hay mucha prensa argentina. ¿Están realmente las personas más importantes ahí en este evento? Sí, sí, es muy importante para todos nosotros. Mirá, la cantidad de medios. Ahora, por supuesto, después de la imagen de Carolina y Benjamín, muchos se han retirado, pero estamos aquí todos de guardia y esperando. Es un gran evento para nosotros, porque en un primer momento se habló, bueno, iba a haber una ceremonia secreta, realmente era una historia de amor, que se iba a escribir algún papel. Bueno, finalmente no, fue una celebración que vino más de la mano de Carolina, que quiso organizar esto para reunir a todos sus seres queridos, a todos sus amigos, y así han venido de Chile, de Argentina, para estar. Así que en un rato, si quieren, les sigo contando más detalles. Oye, ojo, no cantemos victoria ni lloremos las penas todavía. Vaya a saber uno si adentro del evento hay una señora con un papelito o con algún tipo de documento y capaz que se casen. Un juez civil. Un juez civil. Puede pasar cualquier cosa. Primer plano se va a quedar aquí. Pia, quédate a dormir ahí, por favor. Primer plano se va a quedar aquí. Oye, Pia, quédate con nosotros, no te desenganches, quédate ahí un poquito, porque nosotros que lo sabemos todo, tenemos una nota, un reportaje. Julito, creo que deberíamos transparentar que nosotros estábamos invitados al matrimonio. No, pero no me gusta decir eso. No pudimos ir porque teníamos que ir a trabajar y a Julio le iban a pagar un bono del millón 2, así que ganamos. Claro. Y como ustedes entenderán, no estamos en condiciones de faltar a la pegadora, porque estamos... Está complicado. Estamos topes. A ver, no sean tontos, ¿ah? Tampoco tenemos que ser tan transparentes. Además, yo en la mañana agarré mi computador y había neblina. Dije, no, es con neblina, po. Mierda. No. Hay apremergencia. Sacar el helicóptero para ese helicóptero. Capaz que tenga que ir en Taxi, no en Transfer. Y gastar mis luquitas. Oye. Con neblina y todo, ellos prepararon. Hicimos una nota de los preparativos de la fiesta que estamos transmitiendo en directo para ustedes. Esto es lo que investigó, lo que reportó Primer Plano. Míralo. Primer Plano. Son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. No solo en Chile, sino también en Argentina y posiblemente en gran parte de Latinoamérica. Bendito el lugar. Con una historia de amor como pocas en el show business internacional, cuya estabilidad lo está llevando a celebrar como Dios manda, una década en pareja. Hoy, como una familia sólida, pero que han sabido de penas y alegrías. Ella, una bella modelo argentina. Él, un destacado actor nacional, con una carrera que lo tiene en un exitoso momento tanto en el cine nacional como al otro lado de la cordillera en televisión. Diez años de amor que Benjamín y Carolina celebrarán en una lujosa fiesta aniversario esta noche en Buenos Aires. Evento del cual usted conocerá todos los detalles de la boca de Pampita, quien nos contó algunos secretos. Sí, es verdad que cumplimos diez años y nos vamos a juntar con amigos, pero no es un casamiento, ni una gran cosa, ni mucho menos. Claro, pero ¿lo fantasían en algún momento pasar por ese día? No, hay como una presión mediática al respecto. Siempre nos están preguntando y siempre vuelve a aparecer la noticia, pero no, por ahora no. De esta forma es que en esta celebración tirarán la casa por la ventana, el hotel en realidad, que es la exclusiva mansión del Four Seasons, un recinto que es conocido por ser un ícono de la llamada época de oro de Buenos Aires. Lugar que ha recibido a grandes artistas como Madonna y Bono de YouTube y Benja con Carolina como unas verdaderas celebridades reservaron la suite presidencial. Un lugar de más de 200 metros cuadrados llenos de comodidades. El más contento de todo esto es Benjamín, quien también contó detalles de esta mega celebración. Contento, sí, una celebración entre amigos, familia, bueno, vienen muchos de Chile, acá Argentina, así que una linda fiesta. Muchos amigos chilenos que sé que ya fueron llegando acá a la Argentina, que van a parar en el hotel. Van a parar en el hotel, en mi casa, en Carpa, no sé, no sé, no sé yo. Es una gran, ¿cómo es para vos esta celebración? Porque estamos como todos muy nerviosos. ¿Te sentís como un novio? No, 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 por favor. No, no, la verdad que está bueno celebrar la vida por los momentos, los momentos buenos y celebrar, como te digo, con amigos, con familia, el tiempo, la historia, la amistad, bueno, son muchas cosas que se mezclan, así que eso. Completamente feliz demuestra estar el Benja, si hasta incluso dedica tiempo en la televisión argentina para enseñar algunos modismos chilenos. Mi polola está a la raja, ¿cachai? Y estoy un poco jineteado con ella, pero hoy huevo con la Germán, tiene unos compañeros un poco mermelados, son cachetones, esos cabros. Me tienen... ¡No! ¿Qué? Me tinca que me quería agarrar para el hueveo. ¡No! Hay una bomba de Encina. Bueno, ahorita no vamos. Pero volvamos a la fiesta y contarles que serán más de 200 invitados los convocados a esta hermosa celebración. Entre ellos, actores nacionales como sus amigos Diego Muñoz, Gonzalo Valenzuela, María Alveró y Mariana Loyola, quienes por ningún motivo se perderán esta mega celebración. ¿Va a ir a la celebración la próxima semana? Sí. ¿De blanco o de negro ahí? ¿Por qué? Según sabemos, dicen que tiene que ser de blanco o de negro. No, no tenía ni idea. Vamos a hablar con el Benjamín. De negro, no, blanco. Blanco muy de novia. Mejor... La verdad que la Caro no ha querido decir de qué color va, para mí voy a ir de blanco. Pero yo por siempre prefiero el negro. Más ahora, acá hace frío, no sé, me imagino de negro. Y Bantea no sabe, yo también estoy por ahí mirando. Sí, porque hay que celebrarlo, los 10 años no es menor. ¿No viajar a Buenos Aires? Eh, no sé, capaz que sí, capaz que sí. Teníamos ciertos planes, lo había hablado con Benjamín, para acompañarnos en el estreno de su peli. Así que capaz que lo adelantemos. No sé, no lo tengo claro todavía. ¿Y sería de blanco o de negro? Porque según sabemos, bien blanco o negro. Eh, no sé, hay que ver ahí. Pues depende del clima. Mandarle un saludo a Benjamín, Cuyi y Pampita, que van a celebrar estos 10 años de romance. Sí, vamos a estar todos juntos ahí. Vamos todos. Vamos todos para allá. Felices se muestran ante tan esperada fiesta. Y cómo no, si los invitados podrán alojar en el hotel, porque la celebración durará dos días. Se festeja como corresponde, entonces, por Seasons, su presidencial reservada para la pareja. Un evento me gusta, como los de antes. Una bacanal que dura dos días. Champán, fundamental, ¿eh? El chandón todo el tiempo canilla libre. Entonces, permanentemente vos estás ahí, que te moves así y viene un mocito y te rellena hasta arriba. El blanco de blanco. Es una celebración más que nada moderna, me da la sensación, donde van a acudir muchísimas personas. Alrededor de 200 a la parte del Four Seasons, donde alguna vez estuvo Bon Jovi, Madonna. Bueno, donde se han alojado los mejores artistas internacionales aquí en la Argentina cuando brindaron sus shows. Hay un requisito muy importante que tiene que ver con la vestimenta. Parece que los chicos planearon algo muy especial. Los invitados pueden ir solo de blanco o de negro, o quizás combinado, ¿por qué no? Así que me parece que es una fiesta muy especial también para ellos, porque luego de la pérdida de su hija blanquita, es una nueva oportunidad que le están dando también un poco a la familia, que me parece que también necesita un poco de felicidad. Si bien hay un estilo que cumplir con las tenidas, nosotros conversamos en exclusiva con Fabian Citta, diseñador del vestido que esta noche Pampita lucirá en su celebración de los 10 años de amor con Benjamín. Esta vez se eligió un vestido para esta ocasión que es muy especial, no es un vestido de novia, pero bueno, es un vestido muy arreglado, muy sofisticado, que remite un poco a los años 50 y bueno, es algo muy lindo. Y el menú además era de primer nivel. Consistirá en ceviches, carnes rojas y una variedad de postres. Además, oiga bien, según contaron, les servirán cazuela. Sí, cazuela. El actor tenía que poner su toque de chilenidad al evento. Son la foto perfecta, me parece que son una pareja que ha superado todo y que representan el amor. Es así como Benjamín y Pampita le gritan a los cuatro vientos que están felices, tras una década juntos, un idilio que reúne lo mejor de ambos lados de la cordillera y deja claro que cuando hay amor del bueno, sí puede existir relaciones duraderas en el mundo del espectáculo.